Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Antoine Griezmann ha comunicado ayer a su actual club, el Atlético de Madrid, que se va a final de temporada. Muchos lo colocan en el Barcelona y otros en el PSG. Lo cierto es que el Barcelona sigue sondeando el mercado en busca de un delantero top para la próxima campaña. El objetivo principal sigue siendo Kylian Mbappé, que ya no está a gusto en el PSG y que quiere cambiar de aires este verano. Pues según una fuente parisina muy importante, Kylian Mbappé será muy pronto nuevo jugador del Barcelona, con una auténtica carambola histórica. Las mismas fuentes afirman que Griezmann escogerá el PSG como nuevo destino y que el descartado Coutinho fichará por el Paris Saint-Germain a petición de su amigo íntimo Neymar Jr. Y así el Barça solo tendrá que abonar el resto del dinero que está cifrado en 150 millones de euros para tener al astro francés, ya que Coutinho seguirá al PSG como trueque. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.